¿Qué es la Junta Central Electoral? Un placer para mí. Le debemos alguno de ellos, pero no se preocupe. Está lo bueno. Un placer estar aquí con ustedes esta tarde compartiendo informaciones importantes de nuestra institución, que es la Junta Central Electoral. En un programa tan escuchado y tan visto por toda la ciudadana. Gracias, doctora. Doctora, ha habido muchas quejas últimamente con la expedición de las actas de nacimiento. Nosotros mismos no hicimos eco. Doctor Surum en su comentario expuso eso y muchos de nosotros corroboramos que hemos recibido algunas quejas. Quisiéramos saber qué pasa. Bueno, realmente soy Rina Díaz, como le dije hace un momento. Tengo 26 años trabajando en la Junta Central Electoral. Desde mis inicios fue como oficial del Estado Civil de Dajabón, mi ciudad natal. Lo que significa que he vivido el proceso de transformación del Registro Civil de la Junta Central Electoral desde sus orígenes. Desde que se escribía con la máquina Olimpus. Ay, ay, ay. Poníamos el libro al lado y luego escribíamos las actas del Estado Civil hasta el proceso de que la ley 892 pasa a la administración de la Junta Central Electoral el Registro Civil. Pero no es hasta el 2007 cuando realmente la Junta asume el control del Registro Civil. Un registro civil con muchos errores. Un registro civil que viene ancestralmente con muchos errores en su contenido porque ustedes saben que se llena manualmente los libros. ¿Por qué? Porque nuestra ley nos ordena, nos instruye que debemos llevar los libros manuales en dos originales y que estos libros tienen que coincidir uno y otro. Que la legalidad de ellos está en que tanto el contenido del primero original como del segundo sean el mismo. Estos libros, los segundos originales, pasan a la Oficina Central del Estado Civil que es donde se custodia y se guarda el segundo original. Como una forma de tener una copia segura porque nosotros somos custodios de la identidad. Por tanto, tenemos la responsabilidad como Junta Central Electoral de resguardar el registro civil, la identidad de todos los dominicanos y dominicanas a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, como les decía antes, hemos heredado un registro civil con muchos errores y con muchas situaciones. Ustedes recuerdan, todos tienen que recordar que en el año 2005 la Junta inició su proceso de automatización del registro civil. No sé si recuerdan la empresa mencionada Somo, que fue la empresa que inició, contratada por la gestión de ese momento, para iniciar ese proceso de automatización. Este proceso de automatización llevó varios años, pero no concluyó, por muchas razones que todos ustedes que son comunicadores, imagino que también han de saber. No concluyó el proceso y por tanto se quedó pendiente el 20% de la digitalización de las actas del Estado Civil. Pero no solamente eso. Esas actas del Estado Civil que fueron digitalizadas no tuvieron un control de calidad al momento de su digitación. ¿Qué manda la ley? La ley manda que todo lo que esté escrito debe digitarse igualmente como está en el libro. Cuando se hizo el proceso de automatización, debió revisarse que todo lo que se digitó del libro al sistema PARC estaba conforme a como estaba el libro. Entonces, ¿qué pasa? Eso no sucedió. Y yo sé que mucha gente dice, yo fui abogado a mi acta y me la daban de una vez y ahora no me la dan. Bueno, pues este pleno, desde sus inicios en noviembre del año 2020, cuando inició, lo primero que hizo en su primera sesión fue aprobar el proyecto de eliminación de legalización de las actas del Estado Civil. Que era una deuda que tenía la Junta Central Electoral con el país porque siempre nos reclamaban que por qué tenemos que legalizar el documento que nosotros mismos emitimos. Ese proceso de legalización conllevaba que el ciudadano que vive en Dajabón, mi pueblo, tuviera que ir a Mao o a Santiago o en su defecto aquí en Santo Domingo a legalizar un acta de nacimiento después de ser expedida. Bueno, inmediatamente este pleno asume, encabezado por nuestro presidente Román Andrés Jaques Liranzo, toma la iniciativa junto al pleno de que concluyamos este proceso. Pero eliminar el trámite de legalización no es solamente eliminar el trámite de legalización, conlleva una serie de procesos para depurar el registro civil y para generar esa confianza que la ciudadanía necesita y las instituciones que utilizan nuestro servicio, que eran las que requerían ese proceso de legalización porque para ellos no confiaban en el documento, esa es la verdad. Y legalizarla era una forma de yo sentir que estaba seguro, que era el documento que estábamos emitiendo realmente. Pues precisamente este proyecto ha dado pie a que nosotros podamos realmente hacer ese proceso de depuración en el registro civil. Y resulta que un acta que estaba aprobada antes y que tú iba y te la daban, tenía errores de digitación. Desde el inicio del proyecto ETLA hemos validado un millón doscientos mil y pico de acta. Y de ese millón doscientos mil y pico de acta, nosotros hemos gestionado por los ciudadanos con errores de digitación, doscientos veintidós mil ciento treinta y seis casos de esos, de esos ciudadanos que iban y decían yo busco mi acta y me la dan de una vez, porque tenían errores en la digitación o no tenían los folios escaneados o tenía alguna casuística que en el momento de su automatización no se verificó, no se le hizo control de calidad. Y por tanto ahora nosotros estamos corrigiendo, como le decía antes, como custodio de identidad es nuestra responsabilidad generar confianza en este documento que estamos emitiendo. Y precisamente por eso hoy, a pesar de que como ustedes, la experiencia que tuvieron entiende que fue una experiencia que debió ser más rápida, ¿verdad? Pero, ¿ustedes creen que era más rápido antes sacar una tenda jabón e irse a más o legalizarla? ¿O era más rápido sacar un acta en aso y tener que ir a otro pueblo a legalizarla para después ir a la institución que usted la iba a utilizar? ¿Cómo el proceso se hace? ¿Se puede solicitar digital? ¿No hay que ir a la oficialía directo? Todavía estamos en el proceso porque, como le dije, es un proceso. Estamos en la primera fase del proceso. ¿Y qué implica la primera fase? La Junta Central Electoral ha descentralizado totalmente las expediciones de las actas del Estado Civil. Antes usted tenía que ir a su oficialía de origen o a un centro de servicios, que solo eran ocho centros de servicios. Muchos buscones. Ahora, usted puede ir a la 167 oficialía y a un centro de servicios y le vamos a emitir su acta de nacimiento, por demás validada, que ya no tiene que ir a ningún otro sitio a hacer ningún otro proceso. Lo que el ciudadano entendería que es un tiempo más que tiene que durar esperando su validación, es el tiempo que se ahorra teniendo que trasladarse, gastar dinero. Hay gente que tiene que viajar de madrugada para ir a legalizar un acta de nacimiento cuando se hacía. O sea que realmente la idea de estar aquí hoy precisamente es informarle a la ciudadanía cuál es este proceso que hemos estado llevando en la Junta y cuál es el alcance. El alcance no es solamente llegar ahí, es llegar a la solicitud en línea de las actas del Estado Civil. Pero para eso primero tenemos que depurar el registro civil, garantizar la confianza de nuestro documento para poder llegar a poder expedirla en línea y poder entonces hacer ese proceso de servicios no presenciales. Miren, lo que usted está diciendo a mí me parece fenomenal, toda la explicación que usted está dando, y extraordinaria, y la felicito por eso. Pero en la vida todo se traduce en función de realidades. Y la realidad que estamos viviendo los abogados y que estamos viviendo los usuarios de ese servicio es que antes yo iba a la oficia, a la segunda, donde yo fui declarado. Buscaba mi acta de nacimiento y de ahí me iba al distrito y en dos horas yo tenía mi acta legalizado. Estoy hablando de Zurún Hernández. En la actualidad la experiencia que estamos teniendo es dramática. Porque ese periodo que usted me está diciendo de legalización, de validación, a la hora de Yo te amo, pues se ha traducido en que lamentablemente esos procesos están ralentizados. Y yo le pregunto, ¿no era posible hacer esos procedimientos, el procedimiento que usted hace de corrección de toda esa digitalización, de todo ese proceso de seguridad, de manera paralela, de forma tal, de que el servicio siguiera exactamente igual? Porque antes se metían las actas y eran válidas, y se metían en una hora, en media hora, no, no había bocones. No, no había bocones. No había bocones. Yo iba, perdóname, estoy hablando de experiencia. Yo iba a la oficialía de la segunda, yo estaba vacío siempre, había 10, y yo venía, me hacía mi filita, y salía con mi acta bajo el brazo, y iba al distrito, y de una vez. ¿Cuál es la situación? No, no daba. No había bocones. No había. No habían, han vuelto, eso es la verdad. Bueno, eso, eso, de eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar ahora. No, esto no se trata de eso, de por Dios. Mire Zurún. Vuelvo y le repito, los procesos de cambio, todos los procesos de cambio, en todos los sentidos de la vida, son graduales, y generan eso, resistencia en nosotros los seres humanos. Los seres humanos no resistimos al cambio. No podíamos hacerlo paralelo, como usted dice, a ir emitiendo las actas e irla validando, porque precisamente cuando usted saque su acta de nacimiento ahora, validada, ya usted no va a tener luego que hacer ningún otro proceso más, en ninguna otra institución. Y a menos que usted decida hacer algún cambio en su acta de nacimiento, usted no va a tener que volver otra vez a hacer esa fila que usted dijo, que usted tuvo que hacer ahora. Pero le recuerdo, la población crece. No somos los mismos que éramos hace un tiempo. Hemos crecido en población, hemos crecido en demanda de servicio. La segunda, que es el caso particular al que usted se refiere, es donde la segunda en el país de mayor demanda, de mayor registro, y en esa oficialidad de Estado Civil tenemos una situación y en muchas otras más. ¿Cuál es? En el momento en que se adquirieron la infraestructura de esos edificios, que son edificios de servicio, esas estructuras no estaban aptas para que las personas se sienten en un lugar digno a esperar su turno, como hacemos cuando vamos a otro lugar donde tenemos que esperar nuestro turno. Yo fui la semana pasada, por ejemplo, a Eresur, a cancelar un contrato y a sacar otro, y llegué, hice mi proceso y me senté, y duré mucho tiempo esperando, pero como yo estaba sentada tranquila, yo me sentí, ¿verdad?, que estaba siendo tratada dignamente. ¿Qué es lo que está pasando? Que la infraestructura de esas oficialidades, de tanta demanda, donde va tanta gente, donde se ha registrado tanta gente, donde se casa tanta gente, ha aumentado considerablemente y tenemos la misma estructura. Entonces, ¿qué yo no puedo decir, Surum? Bueno, qué pena, le pido disculpas, ¿verdad?, por la parte que nos corresponde, por la experiencia que tuvo, pero sí la Junta Central Electoral está trabajando para que eso no sea así. Sí, tenemos que ir a un cambio y tenemos que los demás tienen que preguntar también para un cambio. Sí, claro, vamos a continuar acá. Estamos conversando con la doctora Rina Díaz, directora de Registro Civil. Bueno, entonces, en este caso, que la gente ha pedido mucho que den respuestas, quiero agradecer a la Junta Central Electoral que haya elegido, pues, este escenario, a la doctora Rina Díaz, y, por supuesto, primero dejar claro algo. Ustedes manejan una gran aceptación y mucha admiración. Este pleno, la República Dominicana pidió un cambio, necesitábamos, ¿verdad?, que se cambiaran estas personas que estaban allí a través de esta manifestación. Eso no está en tela de juicio. El trabajo que han estado realizando, la honestidad que ustedes han exhibido. Y esta pregunta yo la he hecho antes, porque precisamente yo doy mucho seguimiento a la Junta Central y ustedes tienen campañas de paridad, que incluso yo me he hecho eco, tienen otros tipos de campañas. ¿Por qué no utilizar una campaña para orientar, una campaña educativa o una campaña informativa, sería lo que correspondería en este caso, para informar a la población de estos procesos que ustedes están realizando y que la gente no se siga quejando sin saber el por qué, pues, se ha definitivamente ralentizado muchísimo el tema de la expedición de las actas? Bien, sí. Le diría en principio que es un proyecto. Y los proyectos van por etapa. Terminamos ya de desplegar el proyecto en la 165 oficialía del país, pero estamos ahora desplegando en el exterior. Ya llevamos 12 desplegadas también, porque allá tenemos dominicanos que también requieren nuestro servicio, y este proyecto es para todas las expediciones de las actas del Estado Civil. Ya la Dirección de Comunicaciones tiene lista la campaña. Vamos a arrancar con eso. Lista la campaña, o sea, y va a ser una campaña tan, tan emocionante, no va a ser campaña de aquí hablando, no, no, es una campaña que ustedes van a ver, porque vamos, la directora Zuedi, que es buenísima en su área, pues, ha preparado una campaña que va a ser dinámica, o sea, con camiseta, con entre 60, o sea, vamos a empezar entre 60, porque nosotros también, aparte de este proyecto, el Pleno aprobó centros de expediciones, centros de expediciones es para expedir actas y cédulas en plazas comerciales, aprobó 360, aprobó la UAS por el gran público que tenemos, aprobó Zambil, Una primicia, ¿eh? Un servicio al ciudadano, que realmente no hemos ralentizado, ¿y sabe por qué? Porque anteriormente también, y no quiero dejar de decir esto, cuando usted iba y tenía un problema de un escaneo de folio, o de un error en su acta, que tenía que hacer una corrección, tenía usted mismo que ir a gestionarlo, ahora tenemos 81 gestores de servicio que están de back-off y detrás, son los que reciben esas actas, que es el 1.26%, porque el 98% sale validada el mismo día, el 1.26% cae en gestión, y hay un equipo de personas gestionando por la ciudadanía. Doctora Rina, usted había dicho que la, bueno, que de un millón doscientos y tantos miles de actas que han ya procesado, más de doscientas mil han salido con situaciones, y eso es alrededor de un 20%. Resueltas, resueltas. Sí, y el, el, decíamos fuera del aire sobre algo que sí quisiera que lo explicara bien en el aire, y era lo relacionado con el hecho de que la, muchas personas se quejan de un asunto de cambio de nombre del oficial de Estado Civil en la, en el acta, o que le dicen que mira, que espérate, que hay que poner ahora el nombre de, un nuevo nombre de oficial de Estado Civil, y eso le implica cierta confusión, la gente dice, pero espérate, que no es el mismo que estaba en el acta original, o en el acta anterior. O sea, ¿qué, qué situación que ha ocurrido con esto de, de, de la firma del, del oficial de Estado Civil, y qué, y qué se está haciendo para resolver? Bien, tengo que referirme de nuevo al registro civil que hemos acelerado con muchos errores, y uno de esos errores es la falta de firma de los oficiales actuantes del momento que registraron el acto del Estado Civil. Ay, ay, ay. Y la ley manda que debe estar firmado para que sea auténtico ese acto del Estado Civil. Por tanto, nosotros, al inicio del proyecto hicimos un levantamiento para ver la cantidad de libros que teníamos sin autenticar. Realmente, el primer, el primer levantamiento arrojó catorce mil y pico de libros sin autenticar por el oficial actuante. Significa que la ley también da facultad a que si esto sucede lo podemos corregir con la firma de un subdirector o subdirectora de la Oficina Central del Estado Civil. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que cuando usted va a buscar su documento y como tenemos que validar, y validar significa contralibro, digitar lo que está, y la validez de ese folio la da la firma del oficial de Estado Civil, pues entonces tenemos que firmarla con un subdirector cuyo nombre es diferente al que inscribió el acto. El director está en la oficina, donde está haciendo el trámite. Hay personas, y quiero enganchar con eso, que entonces se quejan de que dicen, bueno, mira, que le dicen, no, que tiene que firmarse, entonces vuelve dentro de una hora porque el subdirector está en su hora de almuerzo. Pero cierran a las cuatro de la tarde y ya son las tres y media y todavía no ha llegado la hora de almuerzo. Entonces, dice, ¿y habrá que tener que volver mañana a hacer un nuevo turno? O sea, esa situación. Mira, te decía que del 100% que van a solicitar acta del Estado Civil, el 98% se va con su acta validada. Sea que se validó directamente porque no tenía nada, o sea porque pasó por un proceso de gestión. Pero hay gestiones que tardan un poco más. Todos sabemos que donde quiera que vamos, hay procesos que son más rápidos y procesos que tardan más. Este proceso tarda un poco más. Por la complejidad. Por la complejidad del caso. Entonces, ¿qué está haciendo la Junta para solucionar eso? Estamos preparando el tiempo que cada proceso se lleva. Cada proceso que cae en gestión, ¿qué tiempo lleva? ¿Qué tiempo lleva autenticizar una firma? ¿Qué tiempo lleva hacer una corrección administrativa? ¿Qué tiempo lleva corregir un error de digitación? ¿Qué tiempo lleva escanear un folio? Que de hecho, déjenme decirle, que en el año 2020 se escanearon un millón y pico de imágenes en registro civil. En el año 2021, con este proceso de saneamiento que estamos haciendo, se escanearon cuatro millones seiscientos veinticinco mil imágenes. Nos queda claro. Rina, hay un tema grave. Tal vez tú no venías a responder eso, pero yo creo que es de gran preocupación. La suplantación de identidades. Muchas quejas de personas que han muerto y cuando están haciendo un trámite con relación a la herencia, resulta que alguien tiene, con su acta de nacimiento, una cédula de identidad. ¿Qué pasa ahí? Mira, la ley 659, que es una ley vetusta, tiene setenta y seis años, nos ha limitado mucho en el accionar en el registro civil. Y una de esas debilidades es que nos ordena, nos instruye a entregar las actas de nacimiento a quien las solicita. En el caso de las actas para emitir cédula de identidad, la Junta Central Electoral ha creado protocolos que han permitido ir cerrando esa brecha de suplantación. Pero el tema de suplantación no es un tema reciente. No, eso es antiguo. Es un tema ancestral. Ahora, ¿qué está haciendo este pleno de la Junta Central Electoral? Ha hecho un acuerdo con la Procuraduría General de la República, donde se nos ha asignado un fiscal especial a los fines de perseguir las suplantaciones. Porque, ¿qué pasa? Si no hay consecuencias, las cosas van a seguir. Entonces, tenemos dos cosas. Número uno, el tema de letra que permite que las actas, cuando tú vas a buscarla, deja una trazabilidad. Cuando tú vas a buscar un acta, si es de Susana, cuando tú la vayas a letra, tienes que poner tu huella y tu cédula queda en el sistema. Y le da una trazabilidad a cada documento que se emite. Eso ha hecho que tanto los buscones que ustedes mencionan, como la gente que se dedica a suplantar identidad, ha cogido miedo. Se le parece difícil, claro. Ha cogido miedo. Esa es una restricción que permite bajar totalmente los niveles de suplantación. Y le podemos decir nosotros, y como le dije al principio, que tengo 26 años en la Junta, ha bajado totalmente. La fiscal Ester, que es la encargada de esta área, ya tiene detenido una gran cantidad de personas con suplantación de identidad. Hay personas cumpliendo condenas que nunca se había visto en la historia de este país. Una persona cumpliendo condena por suplantar identidad. O sea, estamos corrigiendo la situación. Pero vuelvo y le digo, todo es cuestión de proceso, es cuestión de tiempo. Tenemos hoy en día la forma de saber rápidamente, con los datos biométricos, cuando una persona intenta suplantar otra. Antes eso no existía. Si usted va con un dato de nacimiento que no es suya, y cuando le tomamos los datos biométricos, ya el dueño de esa acta sacó su cédula, le va a decir que esa persona tiene una cédula, y que por tanto, inmediatamente, ¡pa! Esa persona se agarra, se lleva a un lugar, se entrevista, se le pregunta, y entonces inicia un proceso que ha permitido que la gente, pues, empiece a bajar esos niveles de suplantación. Los fallecidos. Tú preguntabas por los fallecidos, una persona que falleció. Es lo mismo. Nuestro sistema registra, cuando fallece una persona, registra y ata esa cédula que esa persona falleció. Si usted fue con un ata de un fallecido y usted le toma lo biométrico, pues también el sistema le va a decir que ya hay una persona que tiene una cédula atada a esa ata de nacimiento. Ahora, la nueva ley que está en proceso y que nos va a permitir grandes avances sobre todos estos temas que estamos debatiendo hoy, también nos va a dar más garantía para poder solucionar esta situación definitivamente y de ley. Porque como lo hemos hecho hasta ahora, es con reglamentos, con resoluciones, con circulares y con acuerdos que nos han permitido avanzar totalmente. Doctora, yo tengo una inquietud porque a las personas que han sacado actas de nacimiento 2014, 2015, si la van a utilizar ahora para fines de estudio, para el pasaporte, les dicen que necesitan el acta con el nuevo formato. Entonces, con relación a eso, quisiera saber una, desde cuándo es válido este nuevo formato y qué mecanismos de seguridad adicional tiene esta nueva acta. Porque lamentablemente en el ADN del dominicano, pues tenemos todavía la cultura de la trampa. Eso es así, eso es así. Y bueno, estamos hablando acá de la suplantación de identidad. Entonces, quisiera saber, sé que por ejemplo la cédula tiene unos 20 mecanismos de seguridad. Quisiera saber tanto el papel, el código QR para que la ciudadanía también se vaya orientando en ese sentido. Sí, bien. Las actas no se vencen. Ahora, puede suceder que tú tengas un acta que se haya emitido en el viejo formato y que la tengas guardada y la quieras utilizar. Y como ya tenemos un formato diferente con un código QR que es leído por un código de barra, por un portal web que tenemos en la Junta Central Electoral, si tú tienes un acta guardada que no fue emitida en este nuevo proceso, es posible que la institución que la va a utilizar, no nosotros. Porque en la Junta Central Electoral las actas no se vencen. Las actas no tienen fecha de caducidad. Ahora, las instituciones que utilizan nuestro documento le requieren a veces al ciudadano algún tipo de cambio. Y muchas veces pasa, ellos todos tienen acceso a ese portal y pueden verificar si el acta fue validada o no. Y si usted realizó algún cambio en su acta de nacimiento, también le va a salir a ellos, a las instituciones, le va a salir que realizó un cambio y por tanto debe cambiar el acta de nacimiento que usted llevó. Por esa razón, es posible que haya que cambiar un acta de nacimiento. Gracias, Rina, por responder las inquietudes. Creo que nos queda bastante claro. De todas maneras, Surum, como es de las dos, es de la dos, ¿verdad? De la segunda circunstancia. Cuando vaya a buscar sus cosas, hay que darle un trato especial. Sí, ya la segunda, estamos, Surum, la segunda, le dije que no llegue a terminar, la segunda la vamos a mudar de ese edificio, precisamente por la gran demanda que tiene para poder crear una área precisamente digna para que los ciudadanos puedan esperar. Está bien, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!